Peacemaker es una completa locura. Hoy se estrenó Peacemaker, la primera serie spin-off del universo cinematográfico de DC. Y debo decir que es una absoluta maravilla, el humor y las secuencias de acción están muy bien logradas. John Cena como Peacemaker es absolutamente genial, se nota el amor que le tiene al personaje. Si pudiera expresar cómo me sentí viendo los primeros tres episodios, sin duda sería realmente asombrado. James Gunn sabía lo que estaba haciendo cuando dirigió esta serie. La intro es espectacular, no me la salté en ningún episodio, es demasiado buena. Si buscas una serie con secuencias realmente fuertes, humor subido de tono, esta serie es para ti. Peacemaker logra bastante bien un equilibrio entre humor y acción, hay escenas bastante explícitas, así que si eres menor de edad ve con cuidado. Esta es una de las series que más esperaba de este año, Peacemaker fue mi personaje favorito de la película de Escuadrón Suicida. Es una serie muy bien lograda, hay muchas referencias a otras películas y eso me encantó. ¿Qué esperas? Vamos a ver Peacemaker.